Bueno, pues he encontrado la fotografía que he estado buscando de la fotografía anodina. ¿Os acordáis que os dije? Bueno, algunos, me imagino que por lo menos, a lo mejor uno o ninguno, pues sabrá que ayer me puse así un poco como de mal humor, vamos a decirlo así, porque quería encontrar la fotografía de una ladera, es una imagen que no tiene nada especial. Bueno, o quizás justamente lo que tenga de especiales sea eso, que no tiene nada especial. No es fácil encontrar imágenes que nos den la sensación de que no tienen nada especial. A lo mejor le preguntas a alguien más y te empieza a contar una historia o a tener algún tipo de sensación, no sé. Bueno, el caso es que para mí es una foto anodina, dije así, anodina, además como recalcando mucho. Había hecho unas fotografías anodinas y no las encontraba, y estaba un poco enfadado porque yo trabajo casi siempre utilizando imágenes que existen, ¿no? O sea, es decir, imágenes o bien que yo veo porque estoy en directo pintando, o desde hace un tiempo, porque me estoy haciendo mucho más cómodo, pues hago las fotografías y luego, bueno, antiguamente pues las mandaba hacer en papel y ahora pues sencillamente pues mucho mejor en la pantalla del ordenador, ¿no? Yo nunca he sido, por cierto, demasiado proclive, vamos a decirlo así, a trabajar de fotografía, ¿vale? Pero, mira tú por dónde, pues últimamente, ¿sabes cuándo empecé a trabajar mucho en fotografía? Cuando, bueno, primero cuando las cámaras se hicieron chiquititas, entonces uno podía llevarlas consigo, y es que yo, a mí me dio por correr, para hacer footing, ¿no? O jogging, o running, o todo esto. Bueno, el caso es que, el caso es que yo salía a correr todas las mañanas, tempranito, y tenía un montón de sensaciones muy poderosas alrededor con, bueno, que tenían que ver con aquello que estaba, con aquellos lugares por donde pasaba, ¿no? Y sentía unas ganas enormes de transformar todas esas sensaciones en algo que quedase de manera, pues más o menos permanente, ¿no? En fin, para resumir, de pintar, ¿vale? Y, bueno, pues, como podía llevar una camarita chiquitita mientras corría, pues iba haciendo fotos y tal. Bueno, luego me daba mucha rabia, perdón, porque no tiene nada que ver. Cuando tú, o sea, eso es como una primera fuente de inspiración, pero luego de alguna manera te enfrías, y cuando llegas al estudio, o simplemente cuando ves la foto, ¿no? Es como que aquello se ha quedado en nada, ¿sabes? Y te da bastante raya, por cierto. Te da como bastante impotencia, hasta que descubres que es así como tiene que ser, que no hay otra manera, y que, de alguna manera, si quieres rescatar aquello que sentiste, lo tienes que hacer ya delante de tu papel, o delante de tu lienzo, y con la hermosa actividad que supone pintar, ¿sabes? Y hay veces que vuelves a sentir esa inspiración fantástica, otras veces no, pero, bueno. Bueno, acabo de hacer algo tanto raro, que ha sido utilizar papel secante, y entonces el papel secante se ha llevado el exceso de líquido, pero también se ha llevado el color. Entonces, ahora tengo dos opciones, o bien, bueno, tengo una opción clara que es mal decir, ¿vale? Pero no me lleva a ningún lado. Entonces, voy a intentar reforzar otra vez el color, con acuarela, pero sin darle tanto líquido. Como el papel está húmedo, yo creo que la base que haya debajo, pues me va a servir. Y, entre tanto, pues continúo ahí hablando de esto de las sensaciones y todo este rollo. Bueno, entonces, lo de la imagen anodina tiene mucho que ver con... con que... la... O sea, para mí, lo que significa el elegir una imagen anodina para pintar, o para... Sí, para pintarla, lo que significa... Tiene un significado, ¿vale? Y lo que... el significado que tiene es que no hace falta que tú... que lo que estés viendo o lo que estés viviendo... Bueno, lo que estés viendo, sí. Lo que lo que estés viendo sea especialmente espectacular, merecedor, digamos, de... de que te llame la atención. Quiere decir que la atención la pones tú y que... y que tu atención contribuye a hacer que algo que es... aparentemente... eh... insulso o insustancial o anodino, pues se convierta en algo maravilloso. Y es así. La verdad es que es así. Y a mí... a mí que eso sea así me parece... me parece fantástico porque... me da la libertad de... de sentir que... que todo es... que todo... que todo tiene... que todo puede ocupar un mismo rango dentro de una escala de... de méritos. Que todo puede ocupar un mismo rango y... y que todo es igual de estupendo y de maravilloso. La vida es maravillosa, no... no una parte de la vida, ¿sabes? No la parte que tiene que ver con... con los triunfos o con el... bueno, ya me entendéis, ¿vale? no... entonces... pues mola. Eso... eso a mí me gusta. Me gusta. Y ya está. Y bueno... por eso me gusta tanto fijarme y por eso... cuando además hay veces que realmente ocurre que es... voy paseando o voy corriendo o simplemente estoy medio atontado mirando sin más y empiezo a sentir esa... esa belleza que está en... en la vida misma, ¿sabes? Pues me... me... me siento muy bien. Me hace sentir... esto... extraordinario. Bueno... me hace sentir un privilegio. La verdad. y... y a veces ocurre que... que ese... que eso... si... si cuando estás pintando vuelves a tener esa sensación a lo mejor ya no está en la naturaleza, ¿sabes? está simplemente en... en... en el juego que te da... que te da los materiales en hacer un trazo bonito bueno, pues me da la sensación de que... de que... de que entonces... eh... pues... esas... todas esas sensaciones se quedan en el papel y... alguien va a poder volverlas a sentir cuando... cuando vea el dibujo. ¿Mm? Y... bueno... quizás sea ese el acto de comunicación que supuestamente es... es... el arte, ¿no? la... pero ya... pero ya no... en fin... se escapa un poco a mis... ya... a las posibilidades que uno tiene, ¿sabes? uno piensa que puede que sea así pero... se escapa un poco bastante así que... no hay que darle muchas vueltas al temita es mejor dejarlo correr bueno, pues... hombre, no es una... no es una maravilla, la verdad vamos a esto que he hecho o esto que ha salido pero... bueno, maravilla o no pues... pues es lo que hay en este momento ¿vale? así que así se va a quedar quizás haría otra acuarela ya sé dónde he llegado aquí con esto la dejaría la dejaría en este momento descansar y haría otra acuarela a ver qué pasa pero de momento esto se queda así pues nada muchas gracias si habéis llegado hasta este lugar ¡Gracias!